Atención padres de familia, anda suelta Denise Dresser, es muy probable que en la noche pueda meter su hijo a un saco y se lo robe, compatriotas, en estos momentos, Denise Dresser anda por la Cámara de Diputados, por el Senado, agarren a sus niños, puede que se los roben, ¿a qué quieren que les hagan ahí una brujería o algo? Compatriotas, después de dicho eso, te pondré en este video las imágenes de cómo Denise Dresser y su camarilla de esbirros, pues fueron a encarar según eso, ahí a los diputados, senadores de Morena, y Miss Itlali, ustedes saben que Miss Itlali, está cabrón, que me la plaques, Miss Itlali trae pila hasta para unos 24 rounds, y pues le cerró el hociquito, hasta le dijo, no grite, no grite, porque la fifí, pues andaba gritando, ustedes saben que los fifís, es lo que, piensan que es argumento gritar e irse, es el argumento a la derecha, bla, 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 tú imbécil, pum, me voy, gané. Por ahí vi un meme muy divertido, donde con imágenes nos dice esta idea, hagan de cuenta que hablar de política, discutir, este, acá, cambiar puntos de vista, hagan de cuenta un debate con alguien de derecha, es como jugar ajedrez con una pinche paloma. La paloma va a tirar las fichas, digo, las figuras, no sé cómo vergas las piezas, se va a ir volando, y va a decir, yo gané, no sin antes cagar en el tablero. Así es, y estoy seguro que Itlali, pues ya sabe cómo chingados, este, lidiar con ese tipo de, de entes. Compatriotas, si ves esto en Facebook, deja tu like, si ves esto en YouTube, checa ahí, ¿estás suscrito? Si ya estás suscrito, di like, que te suscriba, maldita sea, es gratis, y todos estamos contentos. Compatriotas, ustedes saben que está en discusión si la Guardia Nacional se une al ejército, pero con mandos civiles, pero que siempre no, que la Serena, que sí, el punto es que yo ni siquiera sé qué pedo. A grandes rasgos, más efectivos, yo confío en el ejército con este gobierno, no confío en el ejército de los antiguos gobiernos, en este ejército sí confío, así que compas, pues lo culero sería que México no estuviera haciendo inteligencia y el narco ya se ha penetrado en la Guardia, o no haya dejado de estar penetrando en el ejército. Compatriotas, si está agacho, pero igual, mientras más efectivos, más coordinación, eso ahí me late. El punto aquí es que la derecha, todo lo que propone el gobierno de AMLO, se va a cagar en eso, sea lo que sea. Por eso te digo lo del meme, hablar de política con Denise Dresser es como jugar ajedrez con una paloma. Va a tirar las piezas, va a cagar el tablero y se va a ir volando y diciendo yo gané. Compatriotas, y básicamente Denise La Paloma quería aplicar esto que se nos de la derecha a la hora de discutir. Este, y fue a hacer eso, pero se topó con alguien de la vieja escuela, compas, diciendo que es joven, citlali. Este, compatriotas, miren cómo baja de huevos a esta ruca. Que, por cierto, acabando de ver este video te diré, pues, pues que era espía. Esta mujer con los antiguos gobiernos, este, iba a la embajada de Estados Unidos a informar lo que pasaba internamente en México. O sea, espía a Denise Dresser, maldita sea. Y también hablaremos de cómo ya está subiendo sus cosas en TikTok para lavar el cerebro a las mujeres, a las jovencillas, este, y a los jovencillos mexicanos. Atención, con Denise Dresser en TikTok, maldita sea. Espero no le den click. Van a pensar que es una mujer loca que se escapó del psiquiátrico. Espero le den scroll rápido. Y no le den importancia a la basura, lavacerebros, que está diciendo Denise en TikTok. Compatriotas, escuchemos a Citlali, cómo le ponen su madre, intelectualmente hablando, a estos esbirros de derecha. Escuchen. No brille de nosotros. Está bien. No te veo. No, está bien. Está bien. Léala, por favor. Léala. Ustedes, no más escúchenos. Llevo la agenda de la gente. Y por mucho gusto, como a toda la gente. No, a la mía. No, a la mía. No, a la mía. Que la chica. Si Citlali hace, está agarrando paciencia de, a ver, de dónde. A ver, sí, hay que discutir. Pero cállense el pincho. Sí, coca, catúas. Bueno, no, no, no. Qué bueno que no perdió la paciencia. Uno, yo sí la pierdo fácil. Dios, se me acerca una mosca y ya quiero mentar madres. Compatriotas, sigamos viendo cómo se la discutió. Citlali Hernández. Todo el tiempo le había dicho Citlali Rodríguez. Citlali Hernández. ¿Saben qué? Para estar seguros, ¿cómo es? Citlali Hernández, compa, chingado. Militante de tiempo completo en funciones de secretaria general de Partido Morena. Antes era diputado, senadora. Se cambió allá. Mira, sangre roja. Ah, 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 mira, mira, ah, huevo. Corazón a la izquierda. Uy, creo que, creo que vamos a hacer buenos amigos, este, una nueva forma de hacer política. Este, compatriotas, veamos otra vez. Pero también ustedes no, no brindes de nosotros. ¿Qué? Está bien. No te lo sé. No te lo sé. No te lo sé. Está bien. No te lo sé. No te lo sé. Está bien. Léala, por favor, léala. Ustedes no más escúchenos. Escúchenos. Lo recibo. Lo que no lo leo. Y por mucho gusto, como a toda la gente. No a la misma. No a la misma. Pero la gente no es política. Es muy clara. Es una. Es una. No, no, no. Sí, no, no. Sí, no, no. Como el maestro. ¿Qué quieren? La tosos, chinga, madre, maldita sea. Aprendan primero a lavarse bien el trasero y después vengan a. Compatriotas, ¿ustedes qué opinan? La derecha. Nada más saca algo el gobierno. Hay que cagarnos en eso. Qué pinche manera de hacer política es esa. Por eso la derecha no suma puntos. El Cotton Head tiene la pinche aprobación. Como si el cabrón volara y nos aventara dinero desde el cielo. O sea, 70% de aprobación tiene el presidente. Compatriotas, esos de derecha. ¿Saben qué? Hay que aplaudirles eso a la derecha. De que ellos tienen un sueño. Quieren regresar a robar. Y están comprometidos a conseguir ese sueño. Tanto que actúan como idiotas 24-7. No, no puedo creer, compatriotas. Tragándose mentiras. Esparciendo mentiras. Que ellos mismos saben que son mentiras. Y que todos sabemos que son mentiras. Pero siguen diciendo mentiras. Porque hay gente de derecha. Que sabe también que son mentiras. Pero hay que repetir las mentiras. ¿Por qué? Porque nosotros los que tenemos dinero en México. Creemos que somos menos. Somos poquitos los que tenemos dinero en México. Pero sabemos que nosotros poquitos podemos manipular a toda la gente. Por eso vemos Televisa y nos tragamos sus mentiras. ¿Saben lo que son mentiras? Mi propia abuelita recibe ahí la pensioncita de AMLO. Fíjense. Pero igual yo veo Televisa y les paso las mentiras. ¿Por qué? Porque así soy. Soy panista. Compatriotas. Veamos otra vez este desmadre. Vean cómo me sienta a esta mujer de Nisdrecer. Veamos. Veamos. hasta el último Zitlali como tratando de hacerse entender, su política ya sabemos quiénes son por qué actúan, o sea no me quiten el tiempo Zitlali me ha dicho eso, no me quiten el tiempo, chinga, Dios sí trabajo, cabrón compatriota, Zitlali me cae muy bien, ¿saben por qué? porque me cayó el hocico en Twitter, recuerdo que hace como seis meses este, me andaba tirándole mierda a Mario Delgado porque andaba metiendo a mucho chapulí, no, 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 sí, eso creo, y recuerdo que o no, me acuerdo de que me quejé que le tiré mierda a Mario Delgado este, y no sé si por ahí estaba etiquetada Zitlali mi Zitlali, fíjense, fíjense antes de hacer pinche pleito pendejo por Twitter para que acá me, todos vieran de que uy, Zitlali le contestó al youtuber pinche pendejo, Zitlali me mandó un DM, me puso hola, vi lo que pusiste mira, te mando esto donde sale la información, o sea la morra, dialogando yo no se lo pedí, yo llegué violento ahí de que, ah, chingada chingada delgado, me cayó el hocico porque ahí me entendí de que uy, Maca, eso de tirar mierda en Twitter, la neta sí, sí, podría ser cierta la mierda, podría ser apestosa pero, eh, de qué sirve al final de cuentas, Maca, tienes que reconocer que tú no tienes los pelos de la burra en la mano y ellos tienen los pelos de la burra en la mano más que tú, así que, ah todavía Zitlali tuvo la amabilidad de mandarme un mensaje para para que yo viera que, no sé qué quería ver, porque la verdad no vi lo que me mandó pero ahí entendí de que dije ahí entendí wey, la mujer está trabajando te apuntar ahí lo que yo estoy mal tú el tiempo maldita sea esos son los políticos que necesitamos porque los políticos que había antes te mandaban a chin y si te pelaban era para que te madrean sus pinches guaruras era para que te dieran tu calentada compatriotas por eso hago este video bravo a Zitlali ahora Zitlali es muy pro shamebound creo que creo que duermen juntitas creo que tienen las mismas pijamas shamebound así de que este, Claudia así mi Zitlali Claudia vi una pinche rebaja en Zambors de una pijama de pingüinos como la estás buscando son compas son hermanas este es muy pro Claudia Zitlali lo que yo veo compas y al rato Zitlali mando un mensaje en DM maca te mando las fotos de la pijamada con compatriotas el asunto es ese ahí está que bueno que Zitlali un buen elemento de la 4T está pues confrontando y no solo eso poniendo en su lugar a una destartalada este derecha que usa a verdaderas balas perdidas y añejadas como como Denise Dresser hablando de añejamiento compatriotas Denise Dresser está haciendo videos en TikTok y los hashtags y obviamente ella no creo que lo haga no creo que le den los ojos como para que enfocar yo no creo tiene gente que lo hace pero ponen hashtags y ahí se mueven para llegarle a gente joven TikTok es para gente joven en su mayoría y los las historias de las no historias no sé cómo son los videos de TikTok los videos de TikTok que sube Denise son para son para manipular a la juventud con ideas malas erróneas equívocas este sobre el gobierno o sea están diciendo mentiras en TikTok hablando basura de lo que pues de lo que nosotros apoyamos que es pues políticas sociales para que vean cómo pues no sé quién manda a Denise Dresser pero están haciendo todo lo posible a derecha es lo que te digo todos destartalados despeinados Denise Dresser compa ya ya mencionamos el nombre ya nos da risa porque no podemos tomar en serio acaban de ver cómo Citlary no tomó en serio a Denise Dresser sí sí lo leo es como cuando tu morro te lleva el dibujito y tú ay sí qué bonito perrito ay sí con tres patas pinche morro menso igual ahí te lo pongo en el refri hagan de cuenta sí compatriotas es el asunto bravo por Citlary Rodríguez cuidado con Denise Dresser padres de familia cuidan a sus niños puede que Denise robe a sus niños se los meten en un saco y quién sabe haga sopa con ellos no sé compatriotas ya se acerca Halloween se acerca Halloween compatriotas comparte este video deja tu like siempre a la izquierda maldita sea adiós sin pacस trajo 3 2 todo no nada